Habíamos hablado el martes en comisión cuando entró el proyecto y hoy previamente a este consejo. Y así lo mismo con el propietario de este edificio. Él ha manifestado que yo siempre estuve en oposición a las excepciones. Más aún cuando se toca que el centro de la casa. Entonces, por eso mi oposición a la excepción de la construcción del espacio centro-mata. Hay varios, como dice acá el concejal, del tema de las excepciones. Y nosotros hicimos la análisis que hay hoy uno en cuestión que hemos aprobado con la construcción de un pincho que es con paja y con parquización alrededor. Y hoy nos encontramos con un edificio a dos pisos. Entonces, en mi postura, yo se lo planteé desde la entrada que era no a la construcción en el centro de Manzanao. Puede construirse, pero respetando las normas que nosotros tenemos en nuestro municipio.